¿Cuál fue este momento que detonó para que tú ya te pudieras dedicar 100%? Que dijiste, creo que ya la pegué, mamá, este, vámonos a comer. Yo creo que fue a raíz de cuando me caso, porque yo tenía como 10 mil suscriptores, más o menos, gracias a la network. Pero de tener 10 mil, me casé y a la semana ya tenía 30 mil. Y luego 50, y luego 60, y yo así de, ¿qué va a estar pasando? Y de ahí, pues obviamente, más vistas, más ganancias, como yo siempre lo he dicho. Y de ahí ya empezamos a generar muchísimo más. Y luego con el canal que yo tenía con mi expareja, otros ingresos. Y así dijimos, de aquí somos. ¿Y con tu expareja qué tipo de videos hacías? Como vlogs. Como un reality, ¿no? Sí, vlogs de nuestra vida diaria, que vamos aquí, que vamos allá, que hoy hicimos esto. Y cuando se separaron toda la gente que los seguían, ¿qué fue? ¿Cómo que dijeron? Ay, no, yo los amo. ¿Ahora quién seguimos? No, inclusive fue mucho, fue todo un show, fue todo un caos. Yo por mi parte no dije nada, pero él sí se dedicó a decir y hacer y todo. Y yo dije, pues, total, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Cada quien es libre de expresarlo lo que quiera. En mi momento yo después sí dije, no, pues, ¿saben qué? Sí, me separé por esto y por esto. Ambos tenemos la culpa. Ambos hicimos cosas que no deberíamos de haber hecho. No funcionó, no funcionó, ni modo. Si quieren seguirme, bien. Si no me quieren seguir, también. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Pero creo que a mí me fue un poquito mejor. Lo digo en mi, obviamente, en mi experiencia propia. Porque no me atacaron tanto cuando me separé. A él sí lo atacaron muchísimo cuando nos separamos. ¿Y cómo está tu corazoncito ahorita? Bien. ¿Tiene, hay alguien que lo esté ocupando? No, hay MP3 Sport y para el pueblo. Muy bien. Eso. Oye, ¿y de dónde viene ese nombre? Bueno, ¿puedo hacer un comercial? ¡Claro! Vayan a verlo a mi canal de YouTube. Puedes hacer todos los comerciales que quieras. Bienvenido ahí. No, pero, este, bueno, cuando yo abro mi cuenta, primero no iba a subir videos. Nada más la abrí para poder suscribirme a otros canales. Claro. Tienes que tener tu cuenta. Tener tu cuenta. Y en ese entonces decían que no pusieras tus datos personales porque te podían hackear, te podían secuestrarte. Y yo dije, entonces, ¿qué nombre le pondré? En ese entonces estaba una novela que es el refrito del refrito de Corazón Salvaje con Araceli Arámbula. Sí. Y una gemela se llamaba Aimé. Y me gustó mucho ese nombre. Porque a mí los nombres de niña no me gustan. Y me gustó ese. Y dije, ah, está bonito. Y lo puse de usuario, pero me decía que estaba muy cortito, que tenía que tener mínimo seis caracteres. Pero no quería yo ponerle, por ejemplo, 2001. Dos mil y tantos, porque pues no. Entonces dije, pues, ¿qué más le pongo? Y hay una serie que me gusta mucho de los noventas, que es de tres brujas, que se llama Hechiceras. Ajá. Cada bruja, su nombre empieza con P, y por eso es P3. El poder de tres. Y yo antes a todo le ponía P3, porque yo soy fan. Tengo un tatuaje de la serie. Este, yo soy súper fan. Entonces dije, pues le vamos a poner P3, ¿no? Ahí me P3 y se quedó. Y hace unos siete años pensé en cambiarle el nombre, porque ya YouTube te daba la opción de cambiarte el nombre. Porque muchísimos empezaron a ponerle X nombre, pero ya ahora que hiciste un canal querían cambiarlo. Y sí te daba esa opción ya, pero muchos me decían, es que, ¿qué nombre le podrías poner? Por ejemplo, Mariblogs, hay muchísimos. Eh, tutoriales, no sé qué, también hay muchísimos. Y dicen, ¿y ahí me P3 solamente? ¿Vones ahí me P3 y eres tú? Claro, solo hay un canal. O sea, no hay otro ahí me P3. Y estás mega posicionada ya así. Ajá. Entonces dije, bueno, pues se lo dejamos. Pero sí pensé en cambiarle el nombre. ¡Guau! Ahora ya no puedo porque ya te lo tengo tatuada. ¡Claro!